Hola que tal muchachos como están? Aquí les traigo un video nuevamente en esta ocasión no me quiero concentrar tanto en platicarles sobre el dibujo, el dibujo se los dejo por así decirlo como fondo para que este pues para todos aquellos que les gusta dibujar motocicletas vean el proceso de como yo dibujé una, ya tiene un par de semanas que hice este dibujo si quieren más videos así como este que es una timelapse en donde ustedes pues pueden ver poco a poco el proceso del sketch déjenmelo saber en los comentarios además les quería comentar que de manera como lo puedo decir, como de rutina los videos que voy a andar subiendo por lo menos cada semana van a ser en inglés ya que tuve peticiones de varias personas preguntando que si puedo hacer los videos que ya hice en inglés o si voy a, o si pienso subir videos a futuro en inglés no sé cuántas personas estén a favor y estén en contra de eso a lo mejor y me lo quieran dejar saber en los comentarios todos aquellos que que no les guste la idea de hacer videos en inglés déjenlo saber con un comentario y todos aquellos que estén a favor o que no les moleste déjenme un like les agradecería mucho para más o menos orientarme y tener una idea de que si esto puede funcionar o no independientemente de eso quiero ser justo para todos y para todos aquellos que a lo mejor no les guste el inglés o que se les dificulte un poco y tengan dudas me las pueden dejar como siempre en los comentarios me pueden mandar un mensaje a través de la página de Facebook de Guacamole Design o en Instagram y yo haré un video individual independientemente de los que yo vaya subiendo en inglés para contestar esas dudas en español entonces así por lo menos trato de de mantener un balance y de que todos saquen provecho de esto bueno espero que este podamos encontrar una solución para esto yo creo que sí además espero que les sirva el video creo que pues el único consejo que puedo dar en cuanto a este boceto es este practicar un par de elipses antes de empezar con el dibujo porque si se dieron cuenta al principio yo hice muchas elipses ahí y pues obviamente si uno está dibujando con un tablet o en la computadora en Photoshop y trabaja uno con capas pues puede uno editar la densidad de la capa poner colocar una nueva capa y remarcar las líneas importantes pero si uno está dibujando a mano y digamos con pluma y no trae lápices o diferentes herramientas para dibujar al menos que uno dibuje muy muy suave con una pluma y luego remarcar una segunda pasada se va a ver muy mal el boceto si uno traza muchas veces ciertas líneas entonces a lo mejor como pequeño tip antes bueno y no solo para este dibujo sino para todos los dibujos que vayan a hacer para todos los bocetos calienten practiquen con a lo mejor unas dos o tres páginas de tamaño A4 haciendo líneas rectas de izquierda a derecha de derecha a izquierda haciendo elipses círculos eso es sobre todo muy bueno si a lo mejor se acaban de levantar y quieren hacer un boceto sirve definitivamente a mí me ha servido mucho y se los puedo aconsejar también a ustedes bueno tuve recientemente una petición de cuál fue o cuál ha sido mi experiencia con el diseño industrial este con mucho gusto voy a responder esa pregunta en el próximo video si no me equivoco fue Francisco Cruz si no me equivoco si fue Francisco Cruz quien me hizo esa pregunta me dice hola que tal podrías hacer un video sobre lo que es y tu experiencia sobre el diseño industrial supongo que es sobre lo que es el diseño industrial y cuál ha sido mi experiencia con mucho gusto Francisco te voy a responder esa pregunta en el próximo video este sigo pensando cómo cómo puedo visualizar ese tema para hacerlo también interesante como video y no estén escuchando todo el tiempo o solo únicamente lo que yo les esté platicando sino que también tengan cosas que ver este voy a ver si puedo coleccionar ciertas fotos y además imágenes y bocetos de lo que he hecho en la carrera aquí este y espero pues que les que les sirva de algo bueno si tienen más más preguntas peticiones si quieren este que dibuja algo en especial déjenmelo saber en los comentarios muchas muchas gracias por su apoyo por el feedback eso me sirve mucho y les prometo de verdad subir de manera más continua videos y no con una pausa de una o de dos meses lo siento mucho por eso y nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.